Así es, nos vamos al municipio Sucre en el estado Miranda. Allí les decimos que se desarrolla esta actividad con el vicepresidente de Cotivo de la República Tarek de la ISAM. Vamos a verla. Un saludo querido hermano gobernador Héctor Rodríguez Castro, querido Pepe Rangel, alcalde del municipio Sucre, y un gran saludo a todas las fuerzas chavistas, revolucionarias, a los movimientos de pobladores del municipio Sucre, a los motorizados, a la clase obrera del municipio, a las mujeres del municipio Sucre, a la juventud, a las familias de estas comunidades populares. Hemos venido hoy a compartir con esta comunidad de Campo Rico, a traerle buenas nuevas, como ya lo dijo nuestro alcalde Pepe Rangel. Ustedes saben que el presidente Maduro se ha dedicado en cuerpo y alma a construir el legado del comandante Hugo Chávez, a seguir invirtiendo para los más humildes, y por eso hemos traído buenas noticias para esta comunidad y para el municipio Sucre en materia de salud, de seguridad pública, de agua, de transporte público, porque nosotros sí creemos en el pueblo. Ustedes saben que Nicolás, nuestro presidente, ha puesto su empeño en construir un sistema de protección a través del carnet de la patria. Levanten la mano los que tenemos carnet de la patria. Levanten la mano ahora para que el país conozca que en las comunidades el carnet de la patria impacta directamente en la calidad de vida de la familia. ¿Quién le ha llegado bonos a través del carnet? ¿Quién ha recibido la política de protección a los hogares de la patria? ¿Quién ha recibido los bonos de chamba juvenil, de pensiones? ¿Se dan cuenta? Y esta derecha pretende ahora quitarle ese derecho conquistado del pueblo venezolano. Por ahí anda un candidato llamado Faltrún. Él se ha encargado de decir que el carnet de la patria es populista, porque a él no le duele el pueblo humilde que sí necesita de la protección de un gobierno frente a estos asesinos que promueven la guerra económica para tratar de arrodillar al pueblo. Decía Héctor en su intervención, este domingo vamos a salir a votar por muchas razones, por muchas razones. En primer lugar, el voto del domingo será un voto por la soberanía y la independencia de Venezuela para decirle al imperialismo váyese para la mierda, aquí gobernamos los venezolanos. ¡Nosotros no somos colonia de nadie! ¡Nosotros ya dejamos de ser el patio trasero de los gringos! ¡Allá los gobiernos! ¡Allá los gobiernos entreguistas! ¡Allá los gobiernos que se han arrodillado para moverle la colita como un perrito al imperialismo! ¡Aquí no somos ningunos arrastrados! ¡Este es un pueblo digno, carajo! ¡Somos los hijos de Bolívar! ¡Somos los hijos de Chávez! Por eso, el voto del domingo es la expresión de rebeldía, de independencia, de soberanía. Pero también es el voto para el futuro y por la prosperidad económica. Lo recordaba Héctor, el gobernador. Cuatro meses, cuatro meses de asesinato, de guarimba, de violencia criminal, vivió el año pasado Venezuela. Esta avenida, la avenida Francisco de Miranda, el municipio Sucre y todas estas zonas populares estaban asediadas por la violencia criminal. No podían ver a ningún joven bajando de un barrio porque lo quemaban vivo por ser pobre y por ser chavista y por ser negro. Eso lo vivimos. Y el primero de mayo, hace un año, el presidente Maduro, frente a la clase obrera, prometió la paz con la elección de la constituyente y llegó la paz para el país. Y más nunca se atreverán a someter al pueblo a esa guerra, a esas masacres, a esos crímenes. No van a volver. Hoy intentaron, hoy intentaron llamar de nuevo a la violencia y la respuesta fue firme. Si se pasan de la raya, actuaremos con firmeza. No vamos a permitir más violencia. Ahora, hoy, 16 de mayo, aquí en Campo Rico, en esta comunidad popular que nos ha acompañado y que ha sido leal desde el triunfo de la revolución porque Campo Rico es zona invicta chavista. Decimos, el próximo domingo 20 de mayo, quien vote por la revolución, quien vote por nuestro hermano protector, quien vote por Maduro, está votando por la prosperidad económica para derrotar la guerra de esta derecha asesina. Compatriotas, solo nosotros, solo nosotros podemos hacer que retorne la prosperidad. Solo nosotros podemos hacer que de nuevo Venezuela siga transitando por la vía venezolana hacia el socialismo, garantizando la salud pública, la educación gratuita y de calidad, la alimentación, la vivienda, la cultura, el deporte, solo el socialismo. vayan, vayan, vean cómo están otros pueblos sometidos a las políticas salvajes del Fondo Monetario Internacional, vayan, vean cómo está Argentina con los despidos masivos de la clase trabajadora y cada vez más las familias empobrecidas. Vayan, vean cómo está Brasil, vayan, recorran, vayan, vean cómo está Colombia. Nosotros, a pesar de la persecución financiera, a pesar de la guerra económica, a pesar de las sanciones inmorales arbitrarias, el gobierno del presidente Maduro no ha dejado de invertir en las necesidades del pueblo humilde de Venezuela. Todo lo contrario, hemos dicho, ante la crisis, ante la caída del precio del petróleo, más inversión social, más protección del pueblo, aumentos salariales, estabilidad y defensa del empleo, viviendas dignas. Por eso, son dos modelos, el que vote el domingo, como decía Héctor, va a votar para que continúen las políticas del socialismo, de los pobres, de los humildes, de los necesitados. Porque esta gente, oigan, queridos compatriotas, esta gente que llamó a la violencia el año pasado, que llamó al terrorismo, que llamó a asesinar líderes de las comunidades, a quemar a la gente pobre, esa gente se fue de Venezuela. No les importa nada, se fueron a vivir la buena vida, la dulce vida, a beber y a disfrutar de los reales que les da el imperialismo. En cambio, aquí el pueblo resistió y sigue resistiendo con dignidad, porque nosotros no dependemos de las limosnas de la derecha, dependemos del trabajo que hacemos día a día en las calles de Venezuela. así que también quien vote el domingo va a votar por la dignidad, va a votar para que el país siga siendo un país digno, luchador, combativo. Por eso nos vamos satisfechos que nadie se quede sin votar. Ya hemos dicho los que tienen el carnet del PSUV, saludo al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos del Gran Polo Patriótico, al Movimiento Somos Venezuela, pero los que tenemos el partido tenemos que salir a votar a las seis de la mañana. Ustedes verán y lo digo hoy, 16 de mayo, ustedes verán el amanecer del 20 de mayo, verán el pueblo desbordado en todos los centros de votación. y luego de votar, ir a buscar a uno por uno que tenga carnet de la patria, a votar, porque la cosa, como ha dicho el presidente Maduro, es dando y dando, porque si queremos que siga el carnet de la patria y la protección del pueblo, es el pueblo que tiene que salir a defender con su voto el carnet de la patria. Es el mismo pueblo que tiene que salir a defender la revolución y las políticas sociales. Así que, queridos compatriotas, hermanos, hermanas, estoy muy feliz, vi rostros, le decía al alcalde y a Héctor, a mí me tocó estar aquí en el 2011 con el movimiento de pobladores cuando tomamos el terreno de la avenida Francisco de Miranda. Y ahí estuvimos y me da mucho gusto ver que ya se levantan edificios y yo he ordenado porque ya recibí la denuncia de ustedes, le he ordenado al ministro de la vivienda que hoy mismo se venga a hacer una asamblea con el movimiento de pobladores para acelerar la construcción del urbanismo Francisco de Miranda. Ese es un urbanismo para que sepa el país y para que sepan ese es un urbanismo ordenado por el mismo comandante Hugo Chávez para el pueblo del municipio Sucre y nosotros los que estamos al frente estamos obligados a cumplir las órdenes de nuestro comandante y su legado. Así que hoy mismo en la tarde debe haber una asamblea del movimiento de pobladores aquí en el urbanismo para reimpulsar acelerar la construcción yo me voy muy feliz y le voy a transmitir esta alegría de esta comunidad humilde al presidente Maduro que está ahora en el estado Bolívar y mañana perdón el jueves mañana 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 jueves 17 17 mañana jueves 17 los esperamos en la avenida Bolívar para el gran cierre de campaña que nadie se quede en los barrios vamos a tomar la avenida Bolívar y las 7 avenidas para decirle al mundo que aquí estamos los de Bolívar aquí estamos los de Chávez y aquí estamos los de Maduro muchas gracias independencia y patria socialista viva Campo Rico viva Chávez viva el socialismo hasta la victoria siempre